Diciembre candente Los caminos se cruzaron como rayos de electricidad No caerán en mismo lugar Disfrutar instantes de ironía Que no duran ni una vida Que ligeros volarían Y jamás caerían Insistiendo solo llega Del final hasta su empezar Moverá la cuenta atrás Estirando eternas poesías De sonetos sincronía Con engranes solverías Mientras ibas Desarmando, amarrando los segundos Formando instantes Uniendo momentos Una eternidad Aferrarte A un respiro De fe Retrasar La partida La partida En todos los instantes Procurando Producirlo Y así Siempre Seguir Desarmando Amarrando Los segundos Formando Formando Estantes Uniendo Uniendo Momentos Una Eternidad Aferrarte A un respiro De fe Y retrasar La partida Estar La partida Desar A un respiro De fe A un respiro Amén.